Boruto y el despertar del ojo Yogan se avecina en el manga, muchos creen que el Yogan podría salvar a Boruto, esto es algo que he estado pensando durante muchos años y ahora desde que se lanzó el capítulo 78 del manga, Momoshiki Otsuzuki le dice a Boruto que su profecía de perderlo todo finalmente habría iniciado y todo sucederá tan pronto como un abrir y cerrar de ojos y muchos fanáticos de Boruto comenzaron a teorizar que seguramente Momoshiki se refiere al Yogan, si bien es cierto entre comillas no sabemos si en realidad el Yogan es canon ya que tendríamos algunas dudas cuando observamos a un Boruto adulto no nos ilustraría claramente si se trata del Yogan o se trata del Byakugan pero quizás ya podríamos descartar de que no se trataría del Byakugan la profecía de Momoshiki de perderlo todo no estaría muy especificada, es una profecía tan vaga que incluso nos haría confundir porque no sabemos con exactitud que va a perder Boruto pero si podemos rescatar que Boruto va a pasar por etapas de sufrimiento por el cual podría llegar el punto donde Boruto ya no quisiera vivir más pues justamente en el manga 72 Momoshiki anuncia respecto a lo que Boruto podría sufrir más adelante Momoshiki quiere que Boruto Uzumaki llegue al punto que quiera dejar de existir y si Boruto tiene ese deseo terminaría por desaparecer del mundo por lo que Momoshiki Oksuzuki en la actualidad planea derribar a Boruto psicológicamente y después de esto Momoshiki tomaría el lugar de Boruto sabemos que Momoshiki ya no puede resucitar en Boruto por lo que Momoshiki Oksuzuki tendría una última opción tomar el control total del cuerpo de Boruto incluso nos informan que la conciencia de Boruto estará en un rincón de la mente de Momoshiki claro después de que Momoshiki ha tomado el control total por lo que podemos deducir que Momoshiki está esperando el punto en que Boruto tenga el deseo de dejar de existir es allí cuando el Yogan entraría en acción y podría salvar a Boruto Toneri Oksuzuki a pesar de que no es canon hasta la presente fecha de publicación de este video Toneri ya nos había informado que el Yogan podría llevar a Boruto hacia la luz por lo que Boruto Uzumaki cargaría con el destino del mundo esto quiere decir que eventualmente Boruto en algún momento va a colapsar y creo que aquí es donde Momoshiki estará esperando su momento para tomar el lugar de Boruto Boruto ha contraatacado cada vez que Momoshiki Oksuzuki ha tratado de apoderarse de su cuerpo mientras Momoshiki Oksuzuki ha hecho algún daño como destruir el Rinnegan de Sasuke y casi mata a Naruto Boruto ha contraatacado en ambas ocasiones pero en el momento en que Boruto pierda su voluntad de vivir y luchar para recuperar el control de su cuerpo ante Momoshiki pues prácticamente la existencia de Boruto va a permanecer en lo profundo de la mente de Momoshiki actualmente Kawaki después de enviar a Naruto y a Hinata a una dimensión donde no transcurre el tiempo está planeando eliminar a todos los Oksuzuki comenzando con Boruto y por estas acciones seguramente Kawaki sería considerado como rebelde y tras la pérdida del ojo derecho de Boruto los amigos de Boruto ya no verán de la misma forma a Kawaki y peor con la ausencia del séptimo Hokage Shikamaru y los demás van a comenzar a odiar a Kawaki a tal punto que seguramente la captura de Kawaki sería para juzgarlo y después Kawaki terminaría encarcelado Mitsuki eventualmente él peleará contra Kawaki y cuando active su modo sabio seguramente vamos a ver una super pelea solo esperemos de que el hijo de Orochimaru no termine por morir en el intento ahora que sabemos que llegaría un punto donde Boruto Uzumaki perderá las ganas de vivir el Yogan seguramente lo llevará hacia la luz la oportunidad de salvar todo si bien el Yogan no es Kanon entre comillas se ha insinuado muchas veces en el anime de que el Yogan cumpliría un rol importante ya que Toneri ha declarado que el Yogan sería el que salvaría todo por esto en conclusión opino de que Boruto Uzumaki necesita un plus de poder lo que deduzco que el Yogan si debería ser Kanon tarde o temprano porque sin su plus de poder siempre sería la sombra de Momoshiki Oksuzuki ahora continuando hablando respecto a Boruto a qué se refiere Momoshiki Oksuzuki cuando dice esos ojos azules te lo arrebatarán todo Boruto perderá todo es algo que Momoshiki Oksuzuki viene repitiendo durante mucho tiempo es muy probable que para que se cumpla la profecía de Momoshiki la visión del futuro que tuvo el Oksuzuki como requisito es de que Boruto pierda uno de sus ojos azules por lo cual ya estaría sucediendo ahora que Boruto Uzumaki se convirtió en un Oksuzuki puro Momoshiki ha estado presionando y molestando a Boruto sobre el día que lo perderá todo la idea de que Boruto Uzumaki lo perderá todo estaría comenzando a partir de ahora se supone que por ahora Boruto no podría cambiar su destino como sabemos el hijo del séptimo Hokage nacería en cuna de oro literalmente gracias a Naruto Boruto tuvo una época de paz tuvo ropa, comida y mucha comodidad en general a diferencia de Naruto que era señalado y este no tenía muchos amigos pero es ahora cuando Boruto lo va a perder todo y un hecho importante que podría destacar es que en el salto temporal en el primer capítulo de Boruto nos ilustraron a un Boruto adulto si observas bien la ropa de Boruto está desgastada y rota por lo que es un hecho de que Boruto ya no viviría en buenas comodidades y eventualmente Konoha ha sido destruida definitivamente creo que con lo que respecta en la historia hasta el momento nos dirigimos a un lado oscuro ya que la trama últimamente ha estado moviéndose muy rápido esencialmente con los eventos de Kawaki que estaría desempeñando ya que el papel de Kawaki sería muy importante en la historia y parece que es un hecho de que Kawaki estaría influyendo en la profecía de Momoshiki pues Boruto ya habría perdido contacto con sus padres y seguramente se irá de Konoha y se alejará de todos y durante estos eventos pueda que en el futuro Boruto haya perdido amigos puesto que alguno de ellos seguramente llegará a morir pues en resumen opinaría de que el Yogan encajaría perfectamente en estos instantes ya que Boruto perdió su ojo y pueda que sea el momento de que el Yogan se manifieste mucho más por este motivo opino de que Boruto va a despertar el Yogan por completo porque si bien es cierto justamente en el anime Toneri Oksuzuki dice que el Yogan se manifestará después de un tiempo ahora que Boruto Uzumaki perdió uno de sus ojos justamente en el ojo donde se manifiesta el Yogan todo encajaría perfectamente no olvides pulsar me gusta en este video y suscríbete para más contenido de Boruto y suscríbete para más contenido de Boruto y suscríbete y suscríbete y suscríbete ¡Gracias!